Hable con las comunidades autónomas del PP y le hablarán del déficit oculto, pero hablemos de la campaña electoral de las generales. ¿Se acuerda usted, los carteles detrás de usted, los mítiles, bajaremos los impuestos? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho su gobierno? Han subido los impuestos, más de 50 impuestos en lo que llevamos de legislatura, 30.000 millones de euros básicamente a las rentas medias y a los trabajadores. Eso sí, se han perdonado 6.000 millones de euros a los defraudadores de la amnistía fiscal, han mentido a los españoles. Pero ahora llega otra campaña electoral y, por supuesto, la promesa se mantiene. La promesa se mantiene. Nuevamente, bajaremos los impuestos a los españoles. Yo les digo que no va a ser así, que mienten nuevamente. Van a subir los impuestos a las rentas medias a través de subir la imposición indirecta y el IBI. Señor ministro, aquí, ante todos los españoles, sí o no, sí o no, va a subir usted, va a propiciar la subida del IBI en esa reforma fiscal. Y no van a bajar los impuestos a las rentas medias porque hay un desfase de la Comisión Europea. Le ha dicho a usted que en el año 2005 el déficit público va a ser 20.000 millones. Una bonita cifra. 20.000 millones de euros más de lo que usted ha estimado en 2015. Por tanto, no es verdad. Y, sin embargo, a los paraísos fiscales ni tocarlos. En el programa electoral del PP para estas elecciones no se habla de medidas para acabar con los paraísos fiscales. Señor ministro, mire, yo le voy a recomendar para su lectura un libro de cara a una imposición óptima, progresista y una imposición que cree empleo. El libro, la obra de Piketty. Porque su obra, señor ministro, ya está escrita. Su obra es lamentable. Su obra ya tiene un titular. La obra es de que es el ministro de Hacienda que más ha subido los impuestos. Es el ministro que más ha engañado a los españoles y, es decir, que más ha engañado a los españoles. Es el ministro de la amnistía fiscal. Elija, señor ministro, elija usted el titular. Gracias, señor presidente. Gracias.